¡Chicuelo! Tenemos nuevo 10.85 más. Sí, estamos con la constancia de los 10.85. Casi todos los días hemos hecho esto. Bueno, vamos a ver lo que nos toca el día de hoy. Ayer en el día de los futis, de los de 3, no lo subí ese sobre. No nos tocó nada. Vamos a ver aquí, Totaco. Español, ya sabemos que es una mugre. El mismo, el mismo chico, el mismo que entregamos. Entregamos a Oscar y a este desgraciado. Bueno, al menos nos devolvieron uno. Al menos nos devolvieron una media alta. Vamos a ver el resto. Bueno, una completa mugre. Buenas medias sí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 93.95. Pero no salió nada, no salió nada, chicos.